¡Suscríbete! Un saludo para... ¡Ay, qué tiene! Una movidora muchas veces para bailar. ¿Qué mandan un saludo a mi tija? Un saludo para... Oigan... Oh, tu hilo, Marisabel, tu hilo. Un saludo... ¡Ay, qué tiene! No, no, tú Mira, este va todo eliminado Ah, un saludo para Paquita No, no De, 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 ¿de qué? De que esté en Estados Unidos Que, 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 de que está en Estados Unidos Un saludo para nuestra tía Para nuestra tía Paquita Que se venga a la boda Un saludo para la Nuestra tía Paquita Por favor, ahí, está viendo la cámara Ya me la parábola Ay, gracias Mi mamá lo hizo Gracias, ¿qué amables de verdad? ¿Estás tomando video? ¿Estás tomando video todavía? Ah, ya me da la rosa No, pero una romántica porque Sí, por favor, nos vamos a ver Todo para bailar, pues Queremos bailar, queremos hacer ambiente El guapo de la fiesta El más nice de toda la fiesta ¡Bien, los bravos, por favor! ¡Bien, los bravos!